Un hombre pidió a su vecino que baje el volumen de su música y este, lejos de acceder y dejar dormir a los mismos, le derramó agua hirviendo en la cara y parte del torso. Es un difícil lo que estoy pasando con mi marido porque él se quemó por un vecino de nosotros y muchos ya estamos gastando y ahora ya está en mi casa, pero no es eso, porque tengo que poner remedio y está tomando pastillas, pero la situación es grave su quemadura, pero gracias a Dios estamos llevando, estamos llevando todo esto. Pero los días a día les pido que me ayuden con que cosas, con que una ayudita, porque si yo por medio de mí o para llevarle así para las 11 de la mañana, para el doctor, el hospital, el pasaje es, no sé cómo te voy a decir, ya no tengo más nada que descubrir, nada, por eso que estoy pidiendo ayuda. Nosotros no pillamos el señor que estaba tomado, estaba con, como te iba a decir, estaba con la música en no alta y también estaba discutiendo y era tarde. Y mi marido se fue, le dijo, por favor, le dijo, cállate, mana un poco, le dijo, porque mañana tenemos que ir a trabajar, fue eso, un domingo. Y le dijo, y le salió, le dijo, le salió, le miró bien, para qué pico vos querés venir a mandarme a mí, le dijo. No, le dijo, le salió, yo cuando vine para discutir, después él se abueltó para venir en la pieza y después ahí le salió, le dijo, mañana nos vamos a hablar, le dijo. En ese trayecto, le ramos con la jarra de agua caliente. La quemadura se fue así, se fue acá, el cuello y en esta parte. Dos millones ya lo estamos gastando, por estando internada y eso, pero gracias a Dios que había que él donde trabajó, estaba con nosotros también algo de platita, pero ni eso nos cansa nada, porque en el hospital no hay nada, en el hospital te vas, una noche te da el suero, no hay suero, tenés que comprar suero, tenés que comprar esto, tenés que comprar muchas cosas. Y si una vez, si uno no es pobre, uno va a morir. Bueno, doña, ¿qué medicamentos estás necesitando más que nada? Este medicamento, mire, este medicamento necesito al día, al día, y hay esta patilla también que está tomando, este. Para quienes deseen cooperar pueden comunicarse al 0985-579-495.